y que lo que bienvenido nuevamente a tu programa favorito zozobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo te vengo a mostrar los las últimas novedades que está pasando con el alfa del fe cual lo vemos que ha vuelto a pegar otro tema sin ser lanzado que es el tema que viene junto a jay barbie también resalta de que el rey de marketing y vemos que le muestra su apoyo a fernando al pelotero fernando tati yuno el cual pues se encuentra de esa mente que se encuentra en una controversia porque lo encontraron con atero esteroide en el cuerpo señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando vámonos por parte recuerden que cada contenido que yo te traigo aquí está disponible en mi portal zozobrita music real recuerda que hay en la caja de los comentarios el primer mensaje que está fijo hay desde que tú le desclaves el link te manda directamente para allá miren qué está pasando el alfa es un tigre que está muy atento a todo lo que está pasando en las redes sociales recientemente salió la noticia a la luz de que el pelotero el toletero dominicano fernando tati juniors pues dio positivo a una prueba de esteroide el cual vemos que lo suspendieron por 80 juegos en la ml en las mayores y va a perder casi tres millones de dólares luego de esto vemos de que muchos públicos que el dominicano como raro el dominicano ama a la persona un día y de repente crucifica a la persona porque fernando y tati juniors luego de esto hay muchos usuarios que se sienten decepcionados de él porque ustedes saben de qué peloteros de grandes ligas que le hacen su 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 vaina que que le hacen eso para verificar a ver si se metió algo ilegal y pasa pues es una vergüenza muy grande y muchas veces los fanáticos no entienden a la altita y lo crucifican qué es lo que está pasando en este momento con fernando tati juniors entonces vemos que el alfa el alfa parece que lleva una relación estrecha con él pues decide mostrarle su apoyo en un momento que que lo necesita que está siendo tan crucificado por muchos de los fanáticos tanto la música urbana como seguidores de la pelota el alfa publicó la imagen de fernando tati juniors y dijo lo siguiente la república dominicana te apoya no te dejaremos solo hay love el niño te amo el niño sea el alfa está diciendo fernando tatis la república dominicana te ama niño no te dejaremos solo en este proceso que está pasando que es lo que debería de hacer los fanáticos fernando tati juniors si él comete un error lo que sea no lo juzguen él tiene derecho a reindicarse y está pagando por su error porque aparte de que él tenía problemas creo que tiene una lesión porque no soy muy seguidor de la pelota pero veo lo que pasa en las redes aparte que él tenía una lesión pues vemos que también él no estaba jugando y ahora lo paran 80 juegos más o sea él dice que se siente se siente triste con razón entonces yo creo que los fanáticos deberán de demostrarle el apoyo luego de eso ustedes saben vemos que el alfa publicó algo que me llamó la atención mírenlo hay porque me llamó la atención porque algo que yo siempre he dicho de que el alfa hay que dársela a nivel de marketing de que el alfa muchas de las cosas que hace él hace con la visión de que se hable un marketing y se hable de él entonces vemos que resalta el público algo en su cuenta de integran donde él dice el rey del marketing o sea él se está autodenominando ser el rey del marketing ya que ustedes saben que el alfa todo lo que hace le funciona y prueba de eso está señores de que está utilizando nuevas estrategias que se le están pegando los temas señores antes de salir ustedes ven el tema llegaron los aparatos él utiliza una estrategia que yo sé cuál es la estrategia se lo voy a decir públicamente de promover el tema antes que salga y como los problemas fácil agarrar un combo de dj cuántos dj son tanto fulano toma pan le pagan a los dj comienzan los dj a dale comienzan los dj a dale los musicólogos en los campos que él está subiendo mucha vaina de esa agarran los musicólogos le dan su moño y los musicólogos comienzan a subir vídeos con eso agarran par de emisoras como por ejemplo agarran a la mega y agarran y le dan los dicos para que lo estrene antes entonces qué pasa con esto cuando el tema está de aquí para allá está de aquí para allá y también el alfa tiene relaciones como no titó que le pasa al pedazo del tema lo titó que los titó que comienzan a dar entonces automáticamente el tema se ve que los titó que el más grande lo están haciendo y una vez comienzan los titó que el más pequeño a copa acoplar la idea y lo hace ven que van a una discoteca en el país pa y está sonando el tema ve que ponen una emisora y está sonando el tema ya para gente automáticamente el tema está pegado porque le está dando fuego por todos lados y el tema salí que una realidad que incluso estamos viendo que jay barbie porque un tema que viene con jay barbie ahora del alfa que él está promocionando que creo que está producido también veo involucrado a ella dj luyan y referente a esto vemos que el alfa publicó dice yo soy de otro planeta yo la pego sin hablar sin haber salido jay barbie no publique esto ni le dé promo el psicópata se encarga yo soy mike truck el único con esteroide en la mlb legal sea sea que según dice el de que él tiene esteroide porque usted sabe que se autodenomina el androide jay barbie le dice pero eso no está en plataforma alfita le dice como el tema está pegado si el tema no está en plataforma alfa le dice jay barbie la plataforma mía son los barrios los dj los proyectos de música carro de concho guagua voladoras guagua anunciadoras comprando todo lo que sea viejo lavamos viejos batería vieja compramos todo lo que se vea viejo mi cultura o sea ahí hay de entender de que fue como yo te expliqué si el tema no ha salido en la plataforma la gente no halla como como tenerlo pero si él mueve sus influencias agarra a los tigres que ponen música tengan tengan su moño y miren el tema los dj tengan su moño y en el tema los tiktoks que miren su moñito y el tema y así sucesivamente aunque los tiktoks que el más del alfa tiene que mandarse el alfa nada más se lo manda él no paga el tiktoks porque los tiktoks que ustedes saben para dar frío con él lo hace pero ya los dj los musicólogos hay que darle su moña a las emisoras no simplemente por tenerlas exclusivas hoy en día lo hacen entonces el alfa resalta de cómo el tema se cuela sin apenas estar salido en plataformas que es una estrategia que yo la utilizaba mucho cuando cuando era promotor que así era que yo pegaba así era que los temas del mayor clásico cuando venían a salir estaban pegados porque utilizaban un método similar en ese tiempo recuerdo yo estaban los cd variados la discoteca y la vaina entonces yo que era el rey de los variados todo el mundo sabe que yo controlé la calle en la década pasada a nivel de variados agarraba y tiraba cinco variados junto con el tema número uno un cd entero con el tema número uno entonces lo regaba por todo lo mandaba para todos los campos y para todos los lados verdad entonces iba a la discoteca jayuel y yo y ponían eso en el tema antes que saliera en toda la discoteca lo pautaban aquí lo pautaban allí lo pautaban allí entonces cuando usted compraba así de nuevo el primer tema que le salía era ese tema de esa artista cuando iba a la discoteca sucesivamente entonces ya se creaba una atmósfera de que estaba pegado porque en ese tiempo se utilizaba mucho los cd variados y cuando usted ponía en su en su vaina fue el primer tema siempre lo dejaban correr el primer tema siempre sonaba entonces automáticamente ya la gente tenía el tema automáticamente ya el tema estaba pegado sin salir el alfa lo está haciendo en esta era no hay cd variado pero lo está haciendo con los dj con los musicólogos que están con los tiktok o sea el alfa está utilizando las herramientas que hoy en día están porque tiempo atrás en la década pasada no había tiktok o sea había que hacerlo orgánico a nivel de o sea ahí te estuve dando una breve explicación de cómo de cómo se logra hacer esto que está haciendo el alfa de pegar los temas sin salir y sin y citar la plataforma porque muchos dirán ajá y como como lo dj lo tienen como esto lo tienen como esto lo tienen fácil porque se hace negocio y se lo hacen llegar cosa que no está mal para que no estén diciendo como no 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 eso está muy bien porque eso se llama marketing para pegar sus temas eso es un marketing que funciona y el alfa le ha llegado a esto y le está dando resultados y por eso que ustedes están viendo de que los temas del alfa se le están pegando sin salir que hay que aplaudirse eso al alfa o sea porque se lo aplaudo porque el alfa en la posición que está sigue trabajando como si fuera un nuevo talento señores con esa misma hambre el alfa no se lleva de que ya yo estoy en un nivel y yo esto no el alfa cuando va a lanzar un tema se pone que incluso el último tema del alfa que 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 tiró llegar un aparato eso está pegado eso está pegado llegar un aparato en colaboración de trueno y noriel ya ese tema en 11 días tiene 13 millones de views en 11 días tiene 13 millones de views y yo le apuesto a ustedes que el alfa no va a pasar no va a pasar mire gogo dan 63 millones el solo sea lo que está pasando con el alfa es increíble así que mi respeto para el alfa porque es un tigre que sigue trabajando como si fuera un nuevo talento su música y por eso los temas se le están pegando antes de salir ya dicho esto me gustaría saber tu opinión referente a este tema que tú opinas sobre lo que dice el alfa fernando tatillo sobre el mensaje que le va a llevar y sobre la manera que el alfa tiene para pegar los temas antes de salir pues déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande